Luis Fernando Camacho ha hecho un manifiesto a la población de Bolivia y dice basta, basta de verdades a medias y de socapar al narcotráfico en Bolivia en plazo a nuestra primera autoridad del país, a la presidenta transitoria Dianín Áñez que revele el nombre del alto político cruceño que recomendó al narco al narco más buscado internacionalmente para que éste ocupe un cargo en su gobierno creo que todos los bolivianos tenemos derecho a conocer la información que maneja nuestros funcionarios públicos respecto a las graves denuncias que se realizan y necesitamos saber quién designó a un narcotraficante de alto vuelo en un cargo tan importante no queremos que esta denuncia quede como el avión con droga que salió del Beni y que hasta hoy no tenemos los verdaderos culpables en la cárcel ni los nombres conocemos o como el operativo de captura de la llamada Reina del Norte no queremos más de lo mismo, queremos otro país para los bolivianos luchamos por 21 días por otra Bolivia y no pisoteen el sacrificio de un pueblo haciendo lo mismo lo que siempre se ha hecho hoy como un hombre que sueña con una nueva política con esa política distinta, transparente, honesta y de principios y valores será presidenta que revele el nombre del alto político cruceño que según su ministro de gobierno, quien recomendó al narco más buscado por la justicia de Estados Unidos cómo es posible que el ministerio que esté encargado de investigar al narcotráfico en Bolivia hoy desconozca los antecedentes penales delictivos de los altos funcionarios designados es momento que asuma su responsabilidad por estas designaciones que tanto daño lo hace al país el país y Santa Cruz necesitan, la verdad, por respeto a Santa Cruz debele el nombre del reconocido político cruceño que lo recomendó además necesitamos saber qué pasó con ese funcionario extraditable que su gobierno lo ha destituido o lo ratificó el narcotráfico le hace terrible daño al país el país merece que usted le responda y le dé explicaciones sobre estos actos irregulares de su gobierno atentamente Luis Fernando Camacho así como están escuchando esta es una carta de Luis Fernando Camacho quien en realidad en esta ocasión está pues emplazando a Yanín Áñez y le está diciendo claramente le está diciendo claramente a Yanín Áñez cómo es posible que su ministro que su ministro encargado encargado de investigar a todos los narcotráficos en Bolivia hoy desconozca los antecedentes penales esto es terrible entonces ni él mismo sabe entonces cómo está trabajando entonces en el gobierno qué cargo este cargo que tiene este ministro cómo está realizando sus funciones y si desconoce las cosas entonces yo considero que esto no es que él desconozca sino aquí se está tratando de ocultar la información y es por ello que Luis Fernando Camacho en esta ocasión está siendo duro con Yanín Áñez y le está diciendo en su cara que el país necesita saber y que revele el nombre de quién es el reconocido político cruceño que ha recomendado a un narcotraficante para que ocupe un alto cargo en la administración pública de Bolivia y esto en realidad no se lo puede permitir no se puede permitir que eso el día de hoy esté ocurriendo en un país donde supuestamente donde supuestamente se encamina la democracia en realidad hoy este tema se tiene que investigar aquí no es sólo un nombre que hayan nombrado sino aquí existe el responsable y es por ello que todo el país necesita saber porque ya las noticias traspasaron la frontera a nivel internacional y ya todos saben a nivel mundial que hoy en Bolivia se está viviendo un narcoestado vamos a buenos amigos que nos siguen por Camina Sur nosotros vamos a seguir denunciando vamos a seguir denunciando la información que nos va a seguir llegando pero en esta oportunidad Luis Fernando Camacho ha hecho sentir su voz de protesta bueno amigos no olviden suscribirse al canal y conmigo será hasta más tarde tengan muy buenos días